Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos sean, bienvenidas sean a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. El día de hoy, como cada día que tenemos la oportunidad de coincidir, de hacer comunión cultural y espiritual, voy a ofrecer a ustedes uno de los textos más hermosos que se han escrito en la historia humana de la literatura. La Divina Comedia. La Divina Comedia de Dante Alghieri, considerado el príncipe de las letras italianas. Y desde luego, esta obra también es consagrada y considerada como una de las más grandes, de las más notables de todos los tiempos. Entonces, el día de hoy, para todos ustedes, damas y caballeros, tengo el gusto, el agrado de presentar, La Divina Comedia. La Divina Comedia de Dante Alghieri. Y entonces, el día de hoy vamos a abrir el abanico de posibilidades, no sin antes comenzar con algunos detalles biográficos que son dignos de tomarse en cuenta, esperando esta aportación sea de su agrado. El gran poeta de Italia, el gran poeta de la literatura universal, nació en Florencia en el año 1265. Ahora bien, como punto de partida, vamos a tomar en cuenta estas afirmaciones. Dante Alghieri era moreno de piel, de cabellos espesos, negros y rizados, de semblante melancólico y pensativo. Hablaba poco y lentamente, pero con ingenio y sutileza. Desde su más tierna edad, comenzó a escribir versos de amor. Pero también se dedicó a la música, al dibujo, y se dice que tenía una hermosa letra. Con el paso del tiempo, Dante Alghieri se habría de convertir en un hombre notable e ilustre, de mediana estatura, de agradable aspecto y lleno deporte, tal y como lo encontramos en su estatua allá en Florencia, en el pórtico de Uffizi. Luchó contra los jibelinos de Arezzo, en 1289, en la memorable batalla de Campaldino. Dos años después, participó en la toma de Caprona, contra los jibelinos. Se dice que combatió valerosamente a caballo, siempre en la primera fila, despreciando el peligro. Joven aún, se casó con una noble dama de la familia de los Donati, llamada Madona Gema, de la cual tuvo muchos hijos. Vale decir, no obstante, que desde sus más tiernos años estaba ya perdidamente enamorado de Beatriz, hija de Fulco de Portinari. Beatriz murió en lo más florido de su edad. Desde luego, este fue un duro golpe para Dante del que jamás se recuperó, una pérdida irreparable. La musa de su inspiración quedó totalmente arraigada en él, pero la muerte le arrebató. Jamás la olvidó, y siendo su primer amor, la inmortalizó a través de su gran obra. Se nos dice también que Dante fue magistrado allá en Florencia, a los 35 años de edad. Por aquel entonces, en las confusiones, disputas, peleas que se daban en torno a lo social, a lo político, había dos grandes grupos, dos grandes partidos. Por un lado los negros, así llamados, y por el otro los blancos. ¿Qué quería cada facción política? Los negros defendían que se abrieran las puertas a Carlos de Valois, mientras que los blancos, a los que pertenecía Dante Alguieri, no querían que se abriesen las puertas de Florencia. Dante fue desterrado de su patria por apoyar a los blancos, y fue condenado a abandonar su terruño, su espacio. Sus bienes fueron confiscados. Posteriormente, habría de estudiar teología y filosofía en París. Y también vale mucho la pena resaltar lo siguiente. Después del destierro, anduvo errante de ciudad en ciudad, luchando contra la miseria, hasta que por último se fijó en Ravenna, donde tuvo una buena acogida por parte de Guido Novelo, de Polenta, señor de aquella ciudad, el cual con su protección y donativos, rehizo su abatido ánimo, teniéndole a su lado por espacio de muchos años. En ese sentido, Guido Novelo es fundamental en la vida de la vida del gran poeta, el gran escritor Dante Alguieri. Por otra parte, Dante empezó su obra maestra poco antes de su destierro, pero fue precisamente en ese destierro donde concluyó su portentoso aporte a la humanidad. Inicialmente, él decidió titularle Comedia, y ha sido a través del tiempo, y por su gran erudición, por su deslumbrante cultura, por su hermosa belleza, por su precisión, por su simbolismo, por su grandeza, ha sido denominada divina. Luego entonces, ahora se le conoce como la divina comedia. Se trata de un extraordinario poema, una obra altamente sublime, y fue además el primer poema que se escribió en lengua italiana. Las obras que antes se escribían, y que después se siguieron escribiendo, se harían en latín. Pero Dante escribió este gran poema en lengua italiana. La divina comedia está dividida en tres grandes apartados, tres grandes secciones. La primera, el infierno, con treinta y cuatro cantos. La segunda parte, el purgatorio, con treinta y tres cantos. Y finalmente, el paraíso, también con treinta y tres cantos. Dante murió un catorce de septiembre de mil trescientos veintiuno, en Ravena. El cuerpo de Dante fue llevado en hombros de los más notables ciudadanos de aquella región. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos introduciéndonos al universo de la divina comedia, del gran poeta italiano Dante Alghieri. Y lo estamos haciendo así, de esta manera, tomando en cuenta estas palabras introductorias. Vamos a comenzar entonces, damas y caballeros, con la lectura del canto primero del infierno. Canto primero de esta divina comedia. A mitad del viaje de la vida, Dante, detenido por tres grandes pasiones que simbolizan la lujuria, la soberbia y la avaricia, se aparta del verdadero camino. Beatriz, o la teología, a quien amaba en su juventud, envía en su ayuda al genio de la poesía, al gran Virgilio, el poeta romano, que por medio del estudio de lo grande y de lo bello, le conducirá gradualmente a la contemplación de las cosas celestiales. Este poema, muy oscuro en sus detalles, es, sin embargo, muy claro en su idea primordial y en la disposición de las partes de que se compone. Virgilio, o la poesía, guiará a Dante a través del infierno y del purgatorio, mientras que Beatriz será su guía, será su guía, perdón, en el paraíso. Por esta exposición se conoce al poeta católico, y puede hacerse con él el gran viaje. Dante sigue a Virgilio y parten por la noche. Ahí tienen, damas y caballeros, esta pequeña y breve introducción que nos hace Paolo Costa, añadiendo notas que son significativas a esta traducción que ha hecho del italiano al español, Don Manuel Aranda y San Juan. Pero vamos a proseguir, y comencemos de una vez con este primer canto. Dice Dante, A la mitad del viaje de nuestra vida, me encontré en una selva oscura, por haberme apartado del camino recto. ¡Ah! ¡Cuán penoso me sería, decirlo salvaje, áspera y espesa, que era esta selva, cuyo recuerdo renueva mi temor, temor tan triste, que la muerte no lo es tanto! Pero antes de hablar del bien que allí encontré, revelaré las demás cosas que he visto. No sabré decir fijamente cómo entré allí. Tan adormecido estaba cuando abandoné el verdadero camino. Pero al llegar al pie de una cuesta, donde terminaba el valle, que me había llenado de miedo el corazón, miré hacia arriba, y vi su cima revestida allá de los rayos del planeta, que nos guía con seguridad por todos los senderos. Entonces, se calmó algún tanto el miedo que había permanecido en el lago de mi corazón durante la noche que pasé con tanta angustia. Y del mismo modo que aquel que saliendo anhelante fuera del piélago, al llegar a la playa, se vuelve hacia las ondas peligrosas y las contempla. Así mi espíritu, fugitivo aún, se volvió hacia atrás, para mirar el trayecto, de que no salió nunca nadie vivo. Después, cuando di algún reposo a mi fatigado cuerpo, continué subiendo por la solitaria cuesta, procurando afirmar siempre aquel de mis pies que estuviera más bajo. Al principio de la cuesta, aparecióseme una pantera, ágil, de rápidos movimientos y cubierta de manchada piel. No se separaba de mi vista, sino que interceptaba de tal modo mi camino, que me volví muchas veces para retroceder. Era un tiempo que apuntaba el día y el sol subía rodeado de aquellas estrellas que estaban en él cuando el amor divino imprimió el primer movimiento a todas las bellas cosas de la creación. Hora y estación tan dulces me daban motivo para augurar bien de la pintada piel de aquella fiera. Pero no tanto que no me infundiera terror el aspecto de un león que a su vez apareció figuróseme que venía contra mí con la cabeza alta y con un hambre tan rabiosa que hasta el aire parecía temerle. Siguió a éste una loba que en medio de su demacración parecía cargada de deseos. Loba que ha obligado a vivir miserable a mucha gente. El fuego que despedía en sus ojos me causó tal turbación que perdí la esperanza de llegar a la cima y así como al que se deleita en atesorar que llegado el tiempo en que sufre una pérdida se entristece y llora en todos sus pensamientos así me sucedió con aquella inquieta fiera que viniendo a mi encuentro poco a poco me repelía hacia donde el sol se calla. Mientras yo retrocedía hacia el valle se presentó a mi vista uno que por su prolongado silencio parecía mudo. Cuando le vi en aquel gran desierto piedad de mí le dije quienquiera que seas sombra u hombre verdadero respondióme no soy ya hombre pero lo he sido mis padres fueron lombardos y ambos tuvieron amantúa por patria. Nací subyulio aunque algo tarde y vi a Roma bajo el mando del buen augusto en tiempo de los dioses falsos y engañosos. Poeta fui y canté a aquel justo hijo de Anquises que volvió de Troya después del incendio de la soberbia y León. Pero ¿por qué te entregas de nuevo a tu aflicción? ¿por qué no asciendes al delicioso monte que es causa y principio de todo goce? O ¿eres tú aquel Virgilio aquella fuente que derrama tan ancho raudal de elocuencia? Le respondí ruboroso a honor y antorcha de los demás poetas válgame para contigo el prolongado estudio y el grande amor con que he leído y meditado tu obra tú eres mi maestro y mi autor predilecto tú solo eres aquel de quien he imitado el bello estilo que me ha dado tanto honor mira esa fiera que me obliga a retroceder líbrame de ella famoso sabio porque a su aspecto se estremece en mis venas y late con precipitación mi pulso te conviene seguir otra ruta respondió me al verme llorar si quieres huir de este sitio salvaje porque esa fiera que te hace prorumpir en tales lamentaciones no deja pasar a nadie por su camino sino que se opone a ello matando al que a tanto se atreve su instinto es tan malvado y cruel que nunca ve satisfechos sus ambiciosos deseos y después de comer tiene más hambre que antes muchos son los animales a quienes se une y serán aún muchos más hasta que venga el hebrel y la haga morir entre dolores este no se alimentará de tierra ni de peltre sino de sabiduría de amor y de virtud y su patria estará entre feltro y feltro será la salvación de esta humilde Italia por quien murieron de sus heridas la virgen Camila Euríalo y turno iniso perseguirá a la loba de ciudad en ciudad hasta que la haya arrojado en el infierno de donde en otro tiempo la hizo salir la envidia ahora por tu bien pienso y veo claramente que debes seguirme yo seré tu guía y te sacaré de aquí para llevarte a un lugar eterno donde oirás aullidos desesperados que llaman a gritos a la segunda muerte verás también a los que están contentos entre las llamas porque esperan cuando llegue la ocasión tener un puesto entre los bienaventurados si quieres enseguida subir hasta ellos te acompañará en este viaje un alma más digna que yo y te dejaré con ella cuando yo parta pues el emperador que reina en las alturas no quiere que por mi mediación se entre en su ciudad porque fui rebelde a su ley él impera en todas partes y reina arriba arriba está su ciudad y su alto solio oh feliz aquel a quien elige para habitar en su reino y yo le contesté poeta te requiero por ese dios a quien no has conocido que me hagas huir de este mal y de otro peor condúceme a donde has dicho para que yo vea la puerta de san pedro y a los que según dices están tan desolados entonces se puso en marcha y yo seguí tras de él que les parece damas y caballeros estamos llegando al final de este primer canto el primer canto del infierno que aparece en la divina comedia del gran poeta italiano dante al guieri este día su canal la sinfonía del pensamiento se viste de manteles largos se engalana con la presencia de esta gran luminaria de las letras universales el gran poeta dante al guieri y ya vimos ya escuchamos como en su recorrido se encuentra con otro gran poeta el gran poeta virgilio del cual también habrá que hacer algunos videos por lo menos porque se trata de una figura indiscutible de las letras universales hasta aquí damas y caballeros esta pequeña introducción este acercamiento preliminar a la divina comedia vamos a continuar posteriormente vamos a proseguir más adelante esto es la sinfonía del pensamiento su servidor y amigo isaia cipriano agradece su preferencia deseo que se encuentren de maravilla al lado de sus apreciables familias y que tengan también un excelente día hasta la próxima